Chihuahua Cabeza de Manzana, todo sobre esta raza. El Chihuahua Cabeza de Manzana es una combinación de un perro adorable con transformaciones repentinas, feroces y mandonas. Si te gusta la raza y quieres saber todo sobre ella, pon mucha atención. El Chihuahua Cabeza de Manzana, una de las variantes de la raza reconocida oficialmente, es un animal muy protector y desconfiado con los extraños. Consideraba una de las razas de perros más pequeñas y antiguas del mundo, no dejes que su tamaño te confunda. Si no tomas las debidas precauciones con su educación y obediencia, pueden volverse extremadamente demandantes y caprichosos. Historia del Chihuahua Cabeza de Manzana El Chihuahua es una raza originaria de México y se considera una de las razas más antiguas de América ubicando sus orígenes en la época precolombina. A mediados del siglo XIX estos perros tuvieron mucha aceptación en Estados Unidos y como la mayoría de los ejemplares se encontraron en el estado de Chihuahua, en México, los comenzaron a llamar así. El Chihuahua fue reconocido como raza por el American Kennel Club en el año 1904. Características del Chihuahua Cabeza de Manzana Existen diferentes variedades de Chihuahua pero todos coinciden en una cosa, son diminutos. Las variedades de Chihuahua son Chihuahua Cabeza de Manzana, Chihuahua Cabeza de Venado, Chihuahua Toí, de pelo largo y de pelo corto y liso. El Chihuahua Cabeza de Manzana, como su nombre lo indica, tiene la cabeza con forma de manzana y es la variedad más común. La cabeza es redondeada y viene con o sin molera. La molera es un hundimiento en la parte superior del cráneo que facilita el nacimiento de las crías. Esta variedad de Chihuahua mide unos 20 cm de altura a la cruz y pesa alrededor de 2 kg. Posee ojos redondos y de color oscuro, hocico corto y orejas erguidas que destacan por su tamaño. Su cuerpo es más largo que alto, pero muy compacto en su forma. Tiene la cola de tamaño mediano y patas delicadas. El Chihuahua Cabeza de Manzana viene en diferentes colores y patrones, desde blanco hasta marrón o negro y de pelo largo y corto. Temperamento del Chihuahua Cabeza de Manzana El Chihuahua es un perro inteligente, activo, protector y cariñoso. Sin embargo, es un perro muy demandante que requerirá entrenamiento y socializar desde muy temprana edad o se apoderará de tu hogar. El Chihuahua Cabeza de Manzana tiene un grave problema y es que no sabe que es pequeño, por lo que puede llegar a enfrentarse a cualquiera, sin importar el tamaño. Es una mascota ideal para la vida en ciudad. Es adaptable, leal y cariñoso, pero requiere mucha atención y no tolera la soledad. Es el perro ideal para una persona que mantenga un ritmo de actividad bajo. El Chihuahua es un perro que se adapta bien a los niños, pero por su fragilidad es recomendable mantener la supervisión. Este pequeñín siempre está alerta y en ocasiones puede ladrar en exceso. La socialización y el entrenamiento con refuerzos positivos, como alguna golosina o snack, disminuirán este comportamiento. Cuidados de un Chihuahua Cabeza de Manzana A pesar de ser un animal pequeño, el Chihuahua Cabeza de Manzana posee mucha energía que deberá drenar diariamente. Paseos regulares y juegos supervisados son recomendables, pero con moderación. Al ser un perro miniatura y frágil es recomendable pasearlo con un arnés. No son animales que toleran vivir en soledad en jardines o patios. El lugar ideal para un Chihuahua Cabeza de Manzana es a tu lado. Es ideal entrenar a tu Chihuahua e incluso inscribirlo en cursos de agilidad y obediencia para que aprenda buenos modales. En lo que respecta a su comida, ésta debe ser con alimento balanceado de primera calidad y de acuerdo a su edad y estado físico. Recuerda suministrar la cantidad de alimento en relación a su peso. Adicionalmente, deberás proteger a tu Chihuahua en las épocas de frío con la ropa adecuada, ya que por su tamaño, los cambios en la temperatura lo afectan con facilidad. Tu Chihuahua puede venir de pelo largo y de pelo corto. Los Chihuahuas de pelo largo requerirán cepillados más frecuentes. Se les deben cortar las uñas y limpiar las orejas por lo menos una vez al mes. Salud del Chihuahua Cabeza de Manzana Los Chihuahuas son animales longevos cuya expectativa de vida es de entre 14 y 18 años. Sin embargo, son propensos a sufrir de enfermedades dentales, obesidad, problemas oculares, daños articulares y cardíacos. Muchos de estos problemas pueden evitarse con visitas regulares al veterinario, limpiezas dentales y una alimentación balanceada. Hasta aquí todo sobre este magnífico perro. Suscríbete hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.